La guapa actriz Claudia Álvarez está derritiendo a los turistas y lugareños de las playas griegas de Micanaas, pues en su más reciente escapada a este paradisíaco lugar al lado de Carias de sus amigas, la famosa presumió su espectacular cuerpo y belleza. En su Instagram, Claudia deleitó a sus seguidores al postear una fotografía donde luce un bikini rojo con lunares blancos al viejo estilo, el que luce de lo más sexy y radiante. Disfrutando la vida, comentó Claudia al pie de la foto, en donde aparece saltando y sonriendo con el mar turqués de fondo. La actriz de 35 años, ha impresionado a más de uno con son la serie de fotografías. En la otra imagen, luce un bikini de top azul con holanes, combinado con un sombrero panamá. Sin duda es una guapa mujer a pesar del paso de los años, se mantiene en muy buena forma.